Muchas risas, emociones y humor han despedido la última noche del Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo, Paco Martínez Soria. El telón del Teatro Bellas Artes ha bajado para poner punto y final a esta decimos sexta edición. La gala de clausura ha servido para poner el broche de oro a una semana cargada de comedia en la que han pasado muchos rostros conocidos, cineastas y gran cantidad de público. A la gala, que ha sido conducida nuevamente por el presentador aragonés Luis Larrodera, han acudido también los homenajeados. Como en ediciones anteriores, el festival ha querido reconocer el trabajo de actores de la tierra. En esta ocasión, el premio Talento Aragonés ha recaído en el zaragozano Jorge Usón, quien ha aprovechado la ocasión para reivindicar este género. Un festival, además, que yo creo que es de los a nivel nacional los que más quiere a los actores. Y eso para nosotros, para mí, es muy importante. Y que se celebre la comedia es digno de, en los tiempos que corren, yo creo que es digno de reivindicar. Viva la risa, viva el humor, viva la comedia. El premio Talento a Reveración de este año ha sido para la actriz Esther Acebo, muy conocida con su interpretación en La Casa de Papel. Acebo ha mostrado la responsabilidad que siente por recibirlo. No sé, siento como responsabilidad de alguna manera y estoy súper agradecida, súper ilusionada. Además, es la primera vez que vengo por fin al Festival de Tarazona, que me ha hablado todo el mundo, todos los compañeros, y venir siendo premiada, pues me hace una ilusión enorme, la verdad. El protagonista de la popular Paquita Salas, Braillefe, ha subido al escenario entre sonados aplausos para recoger el otro premio Talento Revelación. Fue esta serie la que ha acabado por encumbrarlo en el mundo de la comedia nacional. Allí ha elogiado que el festival se centre en este género. Bueno, una de las cosas que más me gusta efectivamente del Festival de Tarazona es que se centra en la comedia, que siempre es un género un poquito denostado por la crítica o al que a veces se le presta menos atención de la que desearíamos algunos, pero este festival se centra justo en ese género y es un género que yo amo y que me encanta hacer, o sea que feliz. Este año el premio Talento de Comedia ha recaído en el actor Julián López. Con una larga trayectoria vinculada a este género, López salió de la brillante cantera de cómicos que brindaron los programas televisivos La Hora Chanante y Muchacha Danui. El actor se ha sentido muy ilusionado por recibir este galardón. Me hace mucha ilusión, sobre todo porque además no conocía el festival, solo conocía de oídas, de amigos, de compañeros, compañeras, y era como que me apetecía mucho, pero jamás pensé que iba a venir como premiado u homenajeado, entonces me hace mucha ilusión, no sé si lo merezco, pero yo le agradezco mucho al Festival de Talazona. En la cala también se han entregado los premios de los Certámenes Nacionales de Cortometrajes y Largometrajes. Siete películas competían por llevarse el único galardón que se entrega. En esta ocasión, el Largo Abuelos de Santiago Requejo ha sido el favorito de los asistentes y ha conseguido el premio del público. También se ha desvelado el corto preferido para la audiencia, que durante esta semana ha visualizado los 56 trabajos que competían en el Certámenes de Cortometrajes. De este modo, el premio público se lo ha llevado el Síndrome del Ártico, de Borja Echeverría. Asimismo, se han entregado los galardones de las diferentes categorías del Certámenes de Cortometrajes. Así, el premio al mejor corto ha sido para Muero por Volver, de Javier Marco. En la gala se ha proyectado también el cortometraje rodado por los alumnos del taller de realización. El resultado, susto o abuela, ha sido bien recibido por el público presente, demostrando una vez más el valor de esta actividad. Una gran fiesta ha sido la encargada de poner el punto final a esta edición, que según su director ha supuesto la consolidación de ese certámen. Es la gran consolidación de un festival de comedia, de los que escasean. Somos ya un referente a nivel nacional, no solamente de festival regional, sino también a nivel nacional. Y eso se ha demostrado en que la calidad de los trabajos, en la cantidad de público asistente y en la cantidad de invitados que han ido pasando estos ocho días, especialmente en la clausura. Un festival que se va acercando a la mayoría de edad y al que seguirán arropando sus ciudadanos. Que la puesta clara del ayuntamiento ya empezó hace 16 años por este festival, para nosotros es un revulsivo, es una forma de poner el nombre de Tarazona en toda la geografía nacional. Y durante la semana que el festival está proyectando día tras día sus cortos y sus películas, pues la verdad que la ciudad se llena de vidas, se llena de gente, viene muchísima, atrae muchísima gente. Y lo que intentamos es precisamente eso, hacer esa apuesta cultural por las artes escénicas, siempre que sean de calidad. La ciudad del Keile se despide así un año más del cine de comedia, pero poniendo la vista en la próxima edición.